Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos toca una clase de alto voltaje runner. Vamos a hacer 10 intervalos, vamos a trepar colinas, caminando, pero sin agarrarnos de la trotadora, pero sí una buena inclinación y de ahí, una vez que llegamos a la cumbre, vamos a hacer intervalos de un minuto a la velocidad que tú puedas. Puedes llegar un 11, un 12, un 13. Esta trotadora, acuérdate que está en kilómetros por hora. Nada, muchísima suerte, vamos a estirar un poquito antes de entrar a la trotadora y subirnos, pero sí es una clase de intervalos buenísima que nos ayuda a mejorar nuestra resistencia cardiovascular y no solo eso, vamos a quemar muchísimas calorías. Ok, vamos ya. Entonces, antes de treparnos o subirnos a la trotadora, acá estiramos. Bien, los cuadríceps. Sí, porque vamos a trepar, ya, y de ahí me pongo aquí. Ok, listo. Separo las piernas, estiro atrás. Ahí. Y me estiro acá arriba. Ya saben que mi nombre es Susana Conroy, ya los estoy viendo seguidos que entrenan. Es excelente. Ok. Ligeramente ponemos la música. Listo. Y acá. Muy bien. Cambio. Al otro lado. Eso. Sí. Movemos un poquito los pies. Eso. Muy bien. El otro. Eso. Estamos. Muy bien. Comenzamos caminando. Sí. Ahorita estamos en inclinación. Cero. No hay más. Listo. Vamos caminando. Ok. Vamos a caminar a seis. Y empezamos con la primera colina. Listo. Vamos a tratar, ¿sí? De visualizar una buena colina. Ok. Espérense. Me están viendo el peso. Vamos a ir a hacer peso. Listo. Ok. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es poner inclinación. Sin agarrarte. Sí. Ahí. Ajá. Subiendo. Caminando. Muy bien. Eso. Estamos en inclinación siete. Vamos por tres minutos para empezar. Eso. Velocidad seis. Vamos. Tú puedes. Eso. Sigo. Excelente. Estamos entrenando nuestro corazoncito. Sí. Una inclinación. Siete. Estamos de inclinación. Seguimos. Seguimos. Nos queda un minuto para hacer el primer intervalo. Ok. Sube ahí. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Que queme esas piernas. Sigo ahí ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Va Seguimos Ya llegamos a los 3 minutos Bajamos la inclinación ¿Sí? Date tu tiempo Muy bien La bajamos a 0.5 ¿Ok? Chicos, ponemos la velocidad Vamos a 10 Cuando lleguemos a 10 de velocidad Contamos un minuto De intervalo 10 Un minuto Eso Muy bien Excelente Va Seguimos Sigo, sigo, sigo Nos quedan 25 segundos Vamos 12 segundos 10 segundos Estamos yendo a 10 de velocidad Ok Bajamos la velocidad A 6 Punto 5 6.5 ¿Sí? Ajá Inclinación Chicos 8 8 Inclinación 6.5 8 Inclinación Y recién contamos 3 minutos 3 minutos 3 minutos Eso Lindo 3 minutos 2 Eso Vamos Vamos Fuerza en pierna No te agarres Empuja Que bonito Trepa Trepa Seguimos Muy bien Muy bien Estamos a 8 ¿Cuánto estamos a la inclinación? A 8 Inclinación ¿Sí? Nos quedan 2 minutos Va Acá yo estoy llevando la cuenta Fuerza en pierna Excelente Vamos No te quedes Tú puedes Exígete Va Esas piernas Esos glúteos Va Muy bien ¿Ves que sí podemos? Va Seguimos Ajá Nos queda un minuto Va Un minuto Sigo Qué lindo Sí No te quedes No te quedes Por más que sea caminata En pendiente Es fuerte Sigo Estamos a 6.5 Velocidad 8 Inclinación Nos quedan 25 segundos Segunda ronda Vamos Va 15 segundos 15 segundos Ya está Listo Le bajamos la inclinación Buscamos velocidad Bajemos la inclinación a 0.5 Un minuto Un minuto de velocidad Vamos a primero Pero no me trae acá todos Ponemos velocidad Que lleguemos a 10.5 Y arranca el minuto Voy 9 10.5 Un minuto Vamos chicos Un minuto Más 10 segundos Ahora si quieres vas a 11 ¿No? Pero vamos paulatinamente Primero pusimos 10 Un minuto Ahora 10.5 Estamos en la segunda ronda Listo 20 segundos Chicos Las siguientes rondas Para que sepas Las trepadas Serán de 2 minutos Y los piques Seguimos de 1 Ok 3 2 Baja velocidad A 6.5 Igual Ya la bajamos Para caminar ¿Sí? Es a propósito Ok Ahora inclinación ¿Sí? 8.5 Primero me decimos 7 Ahora 8.5 Por 2 minutos Por 2 minutos Ya está Empezó 2 minutos Cronómetro Ajá Tercera ronda 2 minutos Va Inclinación 8.5 Igualito Caminata A 6.5 Velocidad Va 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 2 minutos Lindo Tercera ronda Va Esas piernas Va Seguimos Va 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 Un minuto más Largo Largo Esas Trancadas Esos pasos Eso Eso 30 segundos Y en la tercera ronda Son 2 por 1 Va Eso Fuerza 10 segundos más Estamos en inclinación 8.5 Hicimos 7 8 8.5 Bajo Bajo la inclinación Va Eso La bajo 0.5 Muy bien Y obviamente La velocidad A 11 Si Esperamos que Llegues a 11 Y contamos Un minuto Yo te aviso Estoy en 9 Va Vamos por 11 Wow Si o no Un minuto Reciben cuenta Mira tu cronómetro Reciben 20 Que lindo Justo Esta es la tercera ronda Esta es la tercera ronda Nos queda 30 segundos Excelente 10 segundos 3 2 Ok Bajo la velocidad Estaba en 11 La dejo igual 6.5 Caminata Vamos por la cuarta ronda Ya estás Ok 6.5 Vamos A 9 Inclinación Ya Vamos Subimos a 9 ¿Me sigues? Inclina tu tocadora Simula una buena colina Eso Bien Ahí está Recién 2 minutos 2 minutos Lindo 2 minutos 4ta ronda Quema esas piernas Eso Wow Trancadas largas Caminando A 6.5 De velocidad Eso Una buena inclinación Todavía son 2 minutos Falta Que te quemes Esas piernas Tú puedes Jala Si puedes Chicos Un minuto más Wow Si que se suda Va Bien Sigo Inclinación 9 9 Estamos Buenos intervalos 25 segundos Sigo 15 10 10 Ok Chicos Bajamos la inclinación Si La bajamos A 0.5 Listo Y ahora Ya bajamos Nos toca velocidad Cuarta ronda 11.5 Una vez que ponemos La velocidad Recién arrancamos A contar el minuto Va 11.5 Vamos Y por qué te quedas No te quedes Ya estoy en 11 11.5 Ya Minuto Terminamos Terminamos ahorita La cuarta ronda Muy bien Lo más ligero Inhalo Exhalo Si Sigo Sigo 15 30 segundos Y bajamos No velocidad No velocidad Bajamos Hasta 6 6.5 6.6 Acuérdense Que está Kilómetros Ok Ya bajaste Ok Ya estamos A los 18 Minutos Te hidratas Vamos ¿Cómo estás? Vamos Quinta ronda Dos minutos De colina ¿Listo? Velocidad 6.5 Vamos a hacer una colina De inclinación 9.5 Vamos Va subiendo Estoy en 5 En 6.5 7 7.5 8 8.5 9 Wow Dos minutos Quinta Dos minutos Va Eso Linda la colina Va Esas piernas Va Seguimos Wow Sigo Dos minutitos Piernas Jala 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 Eso Sigo Fuerza Vamos Un minuto más Velocidad 6.5 6.5 Inclinación 9.5 Jala Eso Sigo Que lindo No te quedes Yo estoy contigo Dale Todavía falta Todavía falta 25 segundos Quinta colina Dos por uno Dos de trepada Una velocidad Cada vez aumentamos más Cada vez aumentamos más 10 segundos Ok Bajamos la inclinación Wow La bajamos a 0.5 Todavía seguimos en la quinta colina Velocidad Chicos 12 Si no llegas a 12 11.5 Si no llegas a 11.5 11 Un minuto Vamos Agregamos Nuestra meta 12 Todavía sí Todavía no cuento nada Estoy subiendo la máquina Estoy en 10 Ya llegué a 11 11.5 Se pone seria la cosa Vamos 12 Un minuto Empezó En la quinta colina Va Bien Sigo Muy bien Finalo Exhalo Nos queda 16 minutos 16 segundos Va Bajo velocidad Va Bajamos hasta 6.6 O 6.5 Todo, 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 todo Hasta 6.5 Ok Caminando Chicos ¿Cómo te va? Miráte Miráte Porque estamos Sexta colina ¿Sí? 10 Inclinación Por 2 minutos ¿Ya estás? Inclina 1.5 1 1.5 1.5 2, 2.5 Hasta 10 Una pendiente Profundamente Sí Larguísima Dale Muy alta 9.5 Sin agarrarte 10 2 minutos No te puedes quedar Porque si no te caes 2 minutos Sexta colina Sexta colina Wow Y parece sencillo Inclinación 10 Velocidad 6.6 Que quemen los glúteos Va Sigo Vamos Tenemos que hacer La mayor posible Cantidad de colinas Todavía Son 45 minutos De entrenamiento Va Vamos Nos queda Menos de un minuto Eso Qué lindo Márcalo 15 segundos Más Vamos Listo Falta todavía Largas Estrancadas Todavía no 10 segundos Listo Bajamos carga Inclinación Bajamos Hasta .5 Ok Chicos Velocidad 12.5 Vamos Un minuto Va Yo te aviso Comienza a aumentar La velocidad Si Voy en 8 Voy en 8 Voy en 8 Voy en 9 Voy en 9 Voy en 10 Hasta 12.5 Voy en 11 Voy en 11 Llegué a 12 Listo 12.5 Un minuto Aligen Aligen esas piernas Si podemos Estamos en la sexta Sexta colina Sexta ronda Ya de bajada 20 segundos 20 segundos 10 segundos Bajo velocidad Hasta 6 No pares, baja, baja, baja velocidad Hasta 6 Va Excelente Sí Ok Chicos Sigan caminando Sigo Ok Vamos a seguir Séptima colina Ok Vamos a ir Inclinación 10.5 Velocidad 6.6 o 6.5 Como iniciamos No hay más Ok Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue Va Sigue Sigue caminando Sigue porque mi trotadora se para a la media hora Sigue caminando Listo Ya le reinicie Ahora sí Listo Inclinación Comienza Séptima ronda 10.5 10.5 Sin agarrarte 10.5 Acá Si no puedes ir A 6.6 O 6.5 De caminata Le bajas 10.5 Ahí 2 minutos Yo estoy a 6.6 Ahí Eso Sexta ronda 2 minutos Hemos empezado hace 20 segundos Si Falta Jala 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 Sexta Vamos Muy bien Sigue Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Inclinación 10.5 Ajusta el core Piernas Glúteos Wow Sigo Sigo 30 segundos Vamos 20 segundos Son 45 minutos De entreno Seguimos Listo Inclinación Bájala Wow A 0.5 Ya bajaste la inclinación Ok Velocidad Chicos 13 Trota 13 Si Vamos a 7 Sigueme Voy a 8 9 10 11 Inhala Exhala Sigueme 12 Ahí Falta 1 13 Un minuto Ya Empezamos a contar Listo Un minuto Si puedes Y de ahí entramos a la séptima ronda Vamos 30 Segundos 10 10 segundos 13 Velocidad Pero puede ser cardíaca muy alta Va Bajamos Wow Wow ¿Cómo te fue? ¿Sí? 6.6 6.5 Wow Muy bien Listo Va Estamos Ahora Séptima ronda Nos hidratamos Inclinación 10.5 A 11 Míralo tú Séptima ¿Sí? Si tienes que cambiar la velocidad de la caminata la bajas ¿Sí? Porque es más difícil No A 11 ¿No? 11 Dos minutos Dos minutos Bravo Vamos Falta todavía Dos minutos Séptima colina Séptima ronda Wow Sube Vamos Las piernas Fortalécenlas Sigo 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 Un minuto Un minuto más Séptima ronda Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! 25 segundos ¡Vamos! ¡Lindo! ¡Diez segundos más! ¡Vamos! ¡Jala! ¡Estamos a once! ¡Ya no es broma! ¡Bajo la inclinación! ¡Excelente! Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¡Velocidad! ¡Chicos! ¡13.5! ¡Muchísima suerte! ¡Séptima! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Va! ¡13.5! Con este nos mantenemos una vez más ¡Va! ¡Un minuto! ¡Todavía no cuentes! ¡Todavía no! ¡Te te aviso! ¡13.5! ¡Ya! ¡Un minuto! ¡Cuenta! ¡Velocidad! ¡Wow! ¡Tú puedes! ¡Va! ¡Vamos! 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 Falta 20 Vamos, toleralo Se puede, se puede Ok, 4, 3 Bajamos Wow Recuperamos Wow Bien Octava ronda Excelente Colina 11 Inclinación Ya sabes que son 2 minutos Velocidad, ¿puedes? Ahora y hasta 11 Punto 5 Sube 2 minutos Octava ronda Ya falta poco, ya se va a acabar la clase Fuerza Fuerza Piernas Camina Ni te agarres Baja Si no puedes Baja velocidad ¿Ok? Ok Baja Baja Nada Un minuto más Sigue, sigue Va Seguimos Sin parar Sigue Va Va 10 ¿Listo? Vamos Vamos Hasta 12 40 segundos 40 segundos 40 segundos Esta es la octava ronda 10 más Una clase así que más fácil 900 calorías Ok Inclinación De 11.5 A 0.5 Recuperamos Wow ¿Listo? Bueno Velocidad de la octava ronda Te dije 13.5 Si puedes 14 Te metes Pero ojo Nos quedan dos rondas Dale suave Vamos Un minuto Suerte chicos Un minuto 13.5 Va Me sigues Va Conéctate con la tocadora No pierdas No pierdas el ritmo Ya estoy en 12.5 Me desea contar Listo Un minuto Listo Cuarenta segundos Cuarenta segundos 13.5 Velocidad 20 20 Chicos, bajamos. ¡Wow! Eso. No queda novena y décima ronda. ¡Wow! Nos hidratamos. Ahora, pendiente. Seis. Ahí nomás. ¡Porque! Velocidad seis, perdón. ¡Porque! La pendiente. Vamos por dos. Novena ronda. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Dos minutos. Tirataste. Ya. Dos minutos en doce. ¡Wow! Que parecía tan sencillo, ¿no? Doce. Doce. Dos minutos. Ya estamos en la novena. Hemos pasado los cuarenta y cinco minutos, ¿ah? Sí. Baja. Piernas. Excelente. Nada, todavía no vamos ni un minuto. Un minuto. Un minuto más. Sube. Trepa. Vamos. Seguimos. Dale. Jala. Veinte segundos más. Vamos. Tú puedes. Dale. Estoy aquí para alentarte. Novena colina. Novena. Bajo. La inclinación. La dejo. A cero punto cinco. Buscamos el intervalo. Sí. Trece. Catorce. Trece punto cinco. Catorce. Sale. Sí sale. Vamos. Estamos por finalizar la clase. Aumentando. Llega diez. Once. Doce. Vamos. Todavía no llego. Venga, traía atrás de la cámara acá para que veas. Pero no se puede. Ya. Trece punto cinco. O catorce. A tu decisión. Ya estamos en un minuto. Trece punto seis. Trece punto siete. Sigue. Cuarenta. Eso. Trece. Trece. Veinte. Veinte. 13.7 Recupera Chicos Lo logramos, falta La última ronda Última A 6 De velocidad 12 Dos minutos Wow ¿Sí o no? Se acaba la clase 12 Caminando Miráte ahorita Antes de seguir subiendo Sigo Entramos a 12 ¿Ya estás en 12? A ver A ver, a ver, a ver Ya Dos minutos Wow Se pone bien difícil esto Pero se acaba Porque es la Última ronda 10 en total Acuérdate que Los primeros dos Hicimos 3 minutos De colina Después pasamos a 2 por 1 No te agarres No te agarres Va Concéntrate Ahora totalmente inclinada Eso Vamos Seguimos 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 No te agarres No te agarres No te agarres No te agarres Un minuto más De colina Excelente Wow Sigo Todos Seguimos Eso Fuerza 25 segundos Sube 20 10 Ok Bajo de inclinación Wow ¿Qué nos toca? Solo un minutito Catorce O Catorce Punto Cinco Ok Chicos Honestidad Haz lo que puedas Solo es un minuto Ok Vamos Es la última ¿Qué es un minuto? Es un minuto ¿Qué es lo que tú haces? Pasa muy rápido Pasa muy rápido Contesas una llamada A las fotos familiares ¿No? Tomas agua Ya haces un minuto Piénsalo El minuto más especial En tu vida Ya estamos llegando a 13 14 Corre el minuto 14 Control el aire Tu pulso Control ¿Puedes? Eso 14 14 1 3 Dije el 5 ¿No? Que nos quedan 25 segundos 4 y 5 Listo 14 14 15 20 Segundos Última 10 Recupero ¡Wow! Camino Bien Excelente Listo Trabajo Hecho Terminal Bajo la velocidad Comienzo a caminar Tranquilamente Que bajen las frecuencias cardíacas Mientras que te explico el resumen ¿Qué hemos hecho? 10 colinas Las primeras 2 3 minutos Y 1 minuto de velocidad Y de ahí hemos hecho Y de ahí hemos hecho Las siguientes 8 2 minutos de trepada 1 velocidad Pero Y vamos aumentando dificultad ¿Qué hemos hecho? 1 Potencia piernas Glúteos poderosos Piernas poderosas 2 Muchísima quema de calorías 3 Mejoramos resistencia cardiovascular Un lado 4 4 ¿Qué cosa? Nos volvemos Mira Se dice Ironman Yo digo Irongirl ¿No? De lo que sea Pero fuertísimos Excelente ¿Sí? Se acabó Felicitaciones Porque es una clase Muy, muy, muy Intensa Es una clase De intervalos Intensa Excelente Muy bien Comenzamos ahí Ok Ponemos un alto En total Hemos hecho Como 9 kilómetros Creo Alto Queda Excelente Jalo acá Cambio Hemos sudado Riquísimo Acá Una pierna Si no puedes Arriba Wow Pero ahorita Sí Tenemos que tratar Porque estamos Sí Nos ha costado Hemos acelerado Si no estiramos Ay Dios mío En la tarde Vamos a parecer Un robot Ahí Wow Eso Quédate ahí Quédate ahí Si no llegas Te agachas Cambio Obviamente Si no puedes acá Lo haces acá Sí Acá no es quien estira más Quien es más flexible No Acá estamos entrenando Tenemos un objetivo Mi objetivo es reducir medidas Definitivamente Sí Evitar lesiones Ok Y a las personas que tienen De mi edad Sí Les gusta entrenar Para sentirse bien Reducir medidas Y sentirse confortable Pero No No Este Lesionarnos Ni arriesgar nuestra salud ¿No? Ahí Un entrenamiento Donde sea disfrutable Abajo Ahí Flexiona un poquito Flexiona Ahí Wow Atrás Otra vez Ahí abajo No sé si me llegas A ver Sí Arriba 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 Estiro Listo Bueno chicos Excelente Espero verte muy pronto En otra clase como esta Cualquier feedback Me escribe Ya sabes En altovoltaje.tv Susana Conroy O me ubicas por Nuestro canal de Youtube Alto Voltaje Online Muchas gracias Bye